Ya que estáis aquí, tú votas a... A Falou, yo a Falou. Todos Falou, Ari Falou, Junior Falou, todos Falou, menos el propio Falou que ha votado a Jere. Así que, MVP del team Jirona va a ser Falou. Es verdad que Falou es un jugador profesional, entonces es posible que durante las fechas que se acerque el partido, veremos si Falou puede participar o no en el partido. En caso de que no, intentaremos que sea Jere, ya que ha quedado segundo en este caso.